Buenas tardes. Bien, encantado de hablar contigo para charlar un poco sobre nuestra música. Perfecto, yo escuché el disco, aquí está para que la gente pueda visualizar una imagen de cómo ustedes se ven. ¿Cuál de los dos eres tú? Bueno, eso es una pregunta difícil de responder porque en la banda somos un número indeterminado de músicos que ha ido cambiando. Y en las fotos que siempre usamos de prensa es curioso ver cómo incluso hemos estado unos y después otros y al final no se sabe quién es el que está detrás de la máscara. Y preferimos seguir, digamos, guardando esa incógnita. Ok. Sí, yo sé, la persona con la segunda máscara parece un poco un V gigante. Yo siendo de Puerto Rico, eso es algo, son unas máscaras que se ven aquí bastante, que son bien folclóricas. La música de ustedes no es fácil de definirla. ¿Cómo tú definirías el estilo de música que ustedes tocan? Bueno, me gusta que digas que es difícil de definir porque uno de los objetivos básicos que tenemos nosotros desde que empezamos con la banda y es intentar sonar como pocas otras bandas lo hacen. Desde el principio Pilar fue creado para tocar metal, metal extremo lo vemos nosotros. y queríamos intentar cosas que no se suelen intentar. Entonces las etiquetas que nos las ponen y podemos estar más o menos de acuerdo. Pero está bien dejarlo en una indefinición porque es una mezcla de muchas cosas y esperamos que muchas de ellas sean nuevas. Queremos un poco transmitir la misma sensación que tuvimos las primeras veces que nosotros escuchábamos algunos discos de metal, la primera vez que escuchábamos el primer disco de Blasaba o las primeras veces que escuchábamos Celtic Frost o Bassory o Mayhem, el Rainblood de Slayer, ese tipo de sensación en la que tú respondías a la música diciendo pero ¿qué estoy escuchando? y que no entendías apenas nada. Era solo más una sensación que un análisis como hacemos ahora que después de tantos años de metal, nosotros somos fans, seguidores hace ritmos del metal clásico, pero analizando su evolución nosotros queríamos crear un tipo de metal que respondiera al año en el que estamos tocando. Es decir, estamos en 2023, llevamos prácticamente 50 años de, 60 años de metal de rock duro y queremos probar cosas como las que pudieron probar esas primeras bandas que tenían tanta libertad, las que unas y otras sonaban tan diferentes, unas de otras. Y nosotros queremos sonar dentro de la medida de nuestras posibilidades diferentes a las bandas que nos han precedido. Ok. Entonces, este disco es una trilogía de unos trabajos que han hecho. ¿Hay alguna historia? Voy a enseñar aquí la carátula del disco para las personas que no han visto la carátula del disco, que se llama Límite, que va a estar disponible el 23 de junio. ¿Hay alguna historia de esta trilogía que concluye con este disco? Sí, es una historia, bueno, digamos, una serie de conceptos bastante abstractos, pero que nos sirven como base para crear la música. Desde la concesión de la trilogía, desde el principio, teníamos claro que íbamos a probar en estos tres álbumes muchas cosas, pero todas relacionadas con intentar llevar el metal a su límite. Por eso el último disco de la trilogía ya es llegando a ese límite. El primer disco de la trilogía fue en 2019, Horror Cósmico, y esto estaba relacionado porque los conceptos que nos planteamos cuando componemos en Pilar son conceptos y las letras que afectan mucho a la música, o queremos que afecten a la música. No solo queremos crear canciones con rigidez y estructuras tradicionales, sino que queremos transmitir o llevar a traducir al sonido varios de esos conceptos que teníamos en mente. En esta trilogía, como queríamos llevar el metal a su límite, se nos ocurrió hacer el paralelismo con un viaje mental, el que ha sufrido el ser humano desde sus comienzos, y cómo la conciencia del propio ser humano fue puesta al límite en esos comienzos y la sigue en la actualidad. El horror cómico es un concepto filosófico muy relacionado con cómo el ser humano tuvo que reaccionar como primer animal en la historia de la biología que se daba cuenta que tenía un horizonte final que era la muerte. Entonces, ningún otro animal que sepamos experimentó esa sensación y a eso se le definió como horror cósmico, que está también muy relacionado con Locras, ahora hablaremos después de ello, y con Spengler, un filósofo que nos gusta también mucho, y esa sensación de horror cósmico fue la única respuesta que pudo encontrar el ser humano para responder al sentimiento de que había un horizonte final que era la muerte, el final de su existencia. Ahí tuvieron que surgir los dioses, surgieron las religiones, como única salvaguarda para intentar resguardarte de esa muerte segura que nos espera, y te inventabas una vida extrasensorial, el más allá, y así podías crear un tipo de animal que era inmortal, es decir, a través de los dioses y el renacer una y otra vez a través de ellos, pues el ser humano concibió su inmortalidad. Ese horror cósmico al final nos llevó a ese abismo de la conciencia en el que tuvieron que sumergirse las primeras personas que experimentaron todo esto, y esos títulos, horror cósmico, abismos y límites, son los que han ido guiando un poco la trilogía de discos. La música responde precisamente a eso. Hay títulos de canciones que directamente son los que han determinado la instrumentación que íbamos a usar, el tipo de sonido que se iba a usar, títulos como Pasado Profundo, La Caída. Por eso decía que esta trilogía está muy conectada a los conceptos con la música. ¿Y cómo se inspiraron para este concepto? ¿Siempre tenían claro que iban a ser este concepto? ¿O fue algo que de momento surgió mientras estaban trabajando con la música? No, no, fue totalmente predeterminado con anterioridad. Habíamos salido de una trilogía anterior en la que digamos que explorábamos musicalmente las cosmogonías del megalitismo europeo, de la prehistoria, ese folclore del sur de Europa que no está tan manido como muchos del concepto del metal asociado a los bosques nórdicos a través del black metal o la violencia en el death metal, la mezcla con el gore en el greencore. Queríamos probar un tipo de imágenes y conceptos extra musicales que fueran más propios de nuestra procedencia, que somos del sur de España. Esa luz, ese folclore, esa forma de ver la mitología, de ver la divinidad que estaba en el sur, salimos de ese trabajo en la trilogía anterior y en esta nos quisimos embarcar en una nueva manera de ver las cosas y afectó también al sonido del grupo. Lo que queríamos era hacer música más cercana al metal extremo que en discos anteriores, que podríamos decir que los anteriores estaban más influenciados por el crowd rock, la psicodelia más experimental de los años 60, grupos de pop de los años 60 de psicodelia británica más experimentales y aquí queríamos llevar la música más al metal extremo, entonces los conceptos los buscamos también en filosofía y conceptos más que llevaran la experiencia al límite, porque nosotros íbamos a probar experiencias sonoras, o eso intentábamos para el oyente, más duras, más exigentes, aunque la banda nunca ha sido fácil de escuchar, creo yo, y entonces desde el principio determinamos cómo iba a ser este esquema básico y lo hemos ido siguiendo, aunque ha sido un esquema abierto en el que hemos ido añadiendo y quitando cosas, no ha sido una línea recta, hemos ido, digamos, en espiral y entonces sí, esta determinación del principio ha hecho que sigamos la trilogía y ajustándonos a esos conceptos que vimos desde el principio. Ok, interesante. Y esta portada, ¿quién trabaja con la portada de este disco? Bueno, es uno de los miembros de Pilar, está dentro de los miembros que tocan en la banda, y desde el principio menos una portada que realizó también otro conocido nuestro. Todas las portadas de Pilar las ha realizado él y todo el árbol interior, así que para nosotros es muy importante que haya una relación directa, aunque abierta, y no, digamos, con una interpretación final y cerrada, pero hay una relación muy fuerte entre las imágenes, los conceptos y la música. Entonces, este miembro del grupo que trabajó en ella siempre lo hace desde la visión interna detrás de muchas conversaciones que ponemos sobre la mesa, varios elementos para llegar a este resultado. Sí, en verdad, el arte va... Yo escuché el disco, que son tres canciones, dos canciones, una de 15 minutos, otra de 18 y una de un minuto, y definitivamente se siente como un ritual y las vocales, pues, no se entiende muy bien en qué idioma están cantando porque suenan como chanting, de per se, en las canciones. Y sí, es extremo. Definitivamente no es un disco fácil de digerir. No es música... Es música que definitivamente tienes que sentarte y escucharla porque hay muchas cosas que están pasando en la música. Sí, sí. Te agradezco el comentario porque es precisamente, digamos, el objetivo final nuestro cuando componemos, que provocar esa reacción en el oyente de... de extrañamiento, de vértigo, de que sea difícil escuchar. Cuando empecé a escuchar a metal, para mí era una música fascinante, pero me agotaba mentalmente intentar discernir qué pasaba con esos discos, esos instrumentos usados de esa manera. Después de ya muchos años tocando y escuchando metal, esa sensación ha desaparecido en la mayoría de los discos actuales que escucho, que me siguen gustando, pero echamos de menos esa experiencia más virginal del principio, más visceral, en la que tú no sabes bien a lo que te estás enfrentando a un nivel sonoro. Has hablado de las voces y otra de las cosas que nos planteamos mucho con respecto a esta trilogía, y desde el principio, Pilar, no queríamos una voz típica del metal, más asociada a los guturales en el death metal, a las voces más agudas en el black, o voces agresivas de cualquier tipo. Queríamos un vocalista o que las voces reflejaran también esa locura, ese abismo en el que te sumerges, en el que no sabes realmente ni el idioma en el que se está cantando. Está bien que lo digas porque a veces es también pura experimentación. Hay letras, se cantan textos, pero están... Hemos llegado a una manera de interpretar las voces en las que nos sentimos cómodos porque tú no puedes ni siquiera aislar esta es la voz de esta canción y la puedo tararear después. Queríamos que estuviera totalmente integrada dentro de las capas del grupo y que fuera como otro instrumento más, no que fuera la típica dualidad entre banda y vocalista que suele haber, en la que la banda va tocando, el vocalista va cantando sus partes y hay acordes, una armonía y las voces suelen responder a ellos. Eso en Pilar no existe, aunque evidentemente hay una relación entre la música y lo que se está cantando, pero hay una especie de peligro en la propuesta en el sentido de que muchas de las voces están improvisadas en el estudio. Hay varias capas, el vocalista suele hacer varias tomas de voz y muchas veces la que está puesta en la mezcla más en primer plano es una de las más improvisadas porque estamos buscando precisamente eso, la que fuera menos evidente con respecto a la música que está sonando abajo. Ok. Entonces, yo voy a poner los links para las personas que quieran comprarlo físicamente porque ya va a estar disponible este viernes. ¿Qué planes tiene Pilar ahora? ¿Van a hacer algunos shows, conciertos? Sí, estamos ahí intentando organizar. El disco sale este 23 de junio y queremos presentarlo en directo en todos los sitios en los que no sea posible. la logística dentro de la banda a nivel personal es difícil para llevar a cabo una representación en directo pero definitivamente queremos hacerlo porque la música en Pilar cambia también mucho cuando se representa en directo. Al igual que cuando grabamos en estudio las tomas que estamos haciendo nunca son iguales a las que fuimos trabajando previamente al final la toma que queda es una única que no se va a repetir y cuando la volvamos a interpretar en directo esos temas esas canciones volverán a cambiar y queremos llevar estos temas que que han sido compuestos también al directo para tener esa sensación entonces si estamos ahí con planes para intentar sacar fechas pero todavía no hay nada cerrado entonces no podemos hablar de ello. Ok, perfecto Bueno pues en verdad gracias por sacar un tiempo por hablar conmigo y pues a la gente que le gusta música así que sea experimental medio drone con algo de Doom creo que Pilar pues puede ser una banda que pueden descubrir y escucharla yo voy a poner el link porque ese disco va a estar ya disponible este viernes te agradezco por sacar un tiempo por hablar conmigo algo que antes de que nos vayamos algo que le pueda dejar saber el público que esté escuchando esta entrevista Nada en primer lugar agradecerte también a ti tu tiempo y tu interés por la banda se nota que que la has escuchado y nosotros agradecemos una escuchada siempre profunda y precisamente eso es lo que querríamos digamos transmitir si alguien está buscando algo que se salga fuera de lo común que te haga experimentar el metal como lo experimentabas antes por lo menos la gente de nuestra edad esperamos que Pilar pueda responder a esa experiencia que ya no es tan común e intentar llevar al oyente a algún lugar que por lo menos no sea tan tan visitado como otros perfecto so gente ya saben el disco de Pilar al límite va a estar disponible este 23 de junio yo voy a poner los links para las personas que quieran tenerlo físicamente hasta la próxima gente este es Héctor el chill dude on a couch y los veo aquí la próxima vez en el couch gracias y bueno